Hola amigos, aquí Rey Tutoriales HD y hoy te traigo las últimas noticias de Venezuela hoy 18 de agosto de 2018 Atención Estados Unidos trasladará buque hospital a las costas de Colombia para atender a venezolanos El secretario de defensa estadounidense, James Mattis, especificó que se trata de una misión absolutamente humanitaria por lo que negó que se vayan a enviar soldados en el buque hospital Washington, el presidente de Colombia, Iván Duque, y el secretario de defensa de Estados Unidos, James Mattis, acordaron el viernes el envío de un buque hospital estadounidense en misión humanitaria para ayudar a las autoridades colombianas a paliar a la crisis generada por la llegada de venezolanos a ese país Es una misión absolutamente humanitaria No vamos a enviar soldados, vamos a enviar doctores, aseguró Mattis cuando ya se encontraba en su avión oficial volando de vuelta a Washington tras poner fin en Bogotá a la que ha sido su primera gira por Sudamérica, reseñó Efe A pesar de que aún faltan por pulir algunos detalles de gran importancia, como que buque será el encargado de llevar a cabo la misión o en qué fecha lo hará, el jefe del Pentágono dio por sentado que la operación se llevará a cabo Vamos a ir allá donde la necesidad sea mayor y los países de la región digan que necesitan ayuda, apuntó Mattis aseguró que las autoridades colombianas estaban entusiasmadas con la propuesta y, según afirmó, no solo están en principio de acuerdo sino que, además, han aportado detalles sobre cuál es la mejor manera de transportar a la tripulación Según informaron fuentes diplomáticas estadounidenses, se calcula que en estos momentos residen en Colombia más de un millón de venezolanos si bien no todos ellos cuentan con el estatus de refugiado Están desbordando la frontera y sabemos que las autoridades sanitarias colombianas no se puede agregar a un millón de personas al país y no afectar al resto Es imposible, explicó Mattis El funcionario estadounidense sostuvo que esta medida supone, además, un esfuerzo para intentar poner freno al costo humano que se están cobrando tanto el dictador venezolano, Nicolás Maduro como su cada vez más aislado régimen al aferrarse, según dijo, al poder a pesar de las penurias que sufre su pueblo Preguntado sobre si le preocupa cuál pueda ser la reacción de Maduro El secretario recalcó que el buque no va a navegar en ningún caso por aguas venezolanas Estas declaraciones del funcionario estadounidense se produjeron horas después de que Duque lo recibiera en la residencia presidencial, la Casa de Nariño Si quieres recibir en tu celular o en tu computador esta y otras informaciones Suscríbete a nuestro canal y activa la campanita de notificaciones